Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de la noticia que le ha estado dando la vuelta al mundo acerca de un paciente que tiene una patología del corazón con la que nació. Él es DJ Ferguson, que justamente estaba siendo atendido en Boston, Massachusetts, en el hospital Brigham's Women's Hospital. Este hospital es, por supuesto, parte del grupo de Harvard, es uno de los hospitales escuela y el hombre de 31 años de edad, estaba hospitalizado desde el 26 de noviembre del 2021. Como estábamos mencionando, él estaba en la lista de espera para un trasplante de corazón y cuando llegó su momento, no le trasplantó al corazón y lo sacaron de la lista de espera por no estar vacunado contra el COVID-19. Ahora, en el artículo que les voy a dejar en la parte de abajo para que lo puedan leer ustedes con detenimiento y meterse mucho más a profundidad, no especifican exactamente cuál es la enfermedad que tiene DJ Ferguson, que lo está haciendo, que requiera un trasplante del corazón. Sin embargo, mencionan que sus pulmones de manera... Primero, es hereditaria, es decir, nació con esta enfermedad y a través del tiempo sus pulmones llenan de sangre y se llenan de líquido. De nuevo, no estamos seguros qué es lo que podría tener DJ Ferguson. A lo mejor es una insuficiencia valvular severa que de pronto hace que la sangre regrese al pulmón y que tengamos edema de pulmón y que salga sangre, etcétera, etcétera. No quisiera especular. El punto es que, por supuesto, no se vacunó contra la COVID-19 y por eso lo sacaron de la lista de espera. Cuando le preguntaban a sus familiares, a su padre, que aparece entrevistado justamente en el artículo, específicamente decía que su hijo no se vacunó debido a que estaba en contra de sus principios, ya que no creía en eso. A su vez, por supuesto, el hospital decía que al no estar vacunado, era uno de los principios que el hospital utilizaba para quitar a una persona de la lista de espera. Aquí brevemente quisiera mencionar, cuando un paciente está con una insuficiencia de algún órgano específico severa, por ejemplo, en este caso una insuficiencia cardíaca, el corazón no está funcionando de manera adecuada. Por supuesto, necesita un trasplante de órgano y entonces necesitamos esperar a que tristemente una persona fallezca y tomemos esos órganos para que estén todavía en buen estado. Es decir, la persona fallece usualmente por muerte cerebral y se extraen los órganos que todavía están bien, por ejemplo, el corazón, para pasárselo a otro ser humano. En este caso sería DJ Ferguson. Evidentemente, cuando pasamos un órgano de una persona a otra, el sistema inmunológico encuentra que hay algo inmenso y muy extraño dentro de nuestro cuerpo y entonces lo destruye completamente. Tenemos un rechazo y en el caso del corazón es un hiper rechazo porque hay tantas proteínas y es tan grande el órgano que, por supuesto, el sistema inmune se activa de manera muy intensa. Lo que tenemos que hacer para que esa persona pueda tener ese órgano por mucho más tiempo y no tenga estos rechazos hiperagudos es bloquear completamente el sistema inmunológico. De hecho, los pacientes post-trasplantados son de los que requieren una inmunosupresión más severa comparada con cualquier otro ser humano. Básicamente, su sistema inmune desaparece y deja de funcionar, al menos al principio. Esto podría cambiar en el futuro, especialmente ahora que ya tenemos estos órganos que obtenemos de animales que podemos cambiar genéticamente su estructura y que se le pueden poner a un ser humano generando menos rechazo. Sin embargo, solo llevamos uno de estos. Ya hablamos de eso en un video pasado, que les dejo en la parte de arriba, de este órgano de cerdito que se le pasó a un ser humano y que lo aceptó a pesar de que era de cerdito, teniendo todas estas modificaciones genéticas. En términos generales, un paciente con un corazón nuevo tiene que estar extremadamente inmunosuprimido. Al mismo tiempo, por supuesto, estamos a la mitad de la pandemia y en Estados Unidos ha habido un repunte, como en todos lados del mundo, un repunte muy importante del número de casos de coronavirus que nosotros tenemos. Si de por sí para un paciente no vacunado normal y sano, el coronavirus puede ser, incluso esta variante de Omicron, puede ser una infección grave. Para un paciente que tiene el sistema inmune completamente suprimido, puede ser mucho más grave. Esto significa que si le trasplantaran el corazón a DJ Ferguson, no está vacunado y se infecta de coronavirus, el riesgo de que fallezca por coronavirus es muy alto y ese corazón, por supuesto, ya no se puede utilizar. Es un corazón perdido que no se le trasplantó a una persona que va a sobrevivir mucho tiempo. Esta política de la vacunación, por supuesto, apareció en la pandemia. Sin embargo, hay muchas de estas políticas para los pacientes que están en una lista de espera. Un paciente en lista de espera para un órgano, por ejemplo, no puede fumar, no puede tener diferentes conductas de riesgo o de usar drogas inhaladas, tiene que tener un buen estado de salud. Muchas veces piden que colesterol esté normal, que presión arterial esté normal. A partir de ciertas edades, por la gran escasez de órganos, que la mayoría de las personas no donan sus órganos y no, tristemente, fallecen en un estado en el que los órganos todavía se pueden usar. Eso hace que haya esta extrema demanda. Justamente, mencionan que tiene más de 100 mil personas en la lista de espera solamente en este hospital. Entonces, los pacientes en lista de espera tienen que mantener muchas actividades de estilo de vida para proteger su propia vida y que cuando le pasen el órgano, vayan a vivir el mayor tiempo posible. Un poco como triage. Entonces, cuando DJ Ferguson rechazaba la vacuna y se rehusaba por sus propias creencias, que puede ser respetable, pero rechazaba la vacunación, por supuesto, en ese momento el hospital dice, ok, por el riesgo tan alto que tienes de morir una vez que tenemos de alta con el corazón nuevo, te vamos a quitar de esa lista de espera y te vamos a mandar a tu casa para darle el corazón a una persona que tenga probabilidades mucho más altas de sobrevivir. Ahora, específicamente, la hermana de DJ Ferguson mencionaba que justamente algo de lo que le preocupaba a su hermana, aparte de que no creía en las vacunas, algo que le preocupaba era que cuando se vacunara tuviera inflamación cardíaca. Ya vimos que algunas vacunas, las vacunas de ARN mensajero, especialmente, pueden llegar a causar inflamación cardíaca conocida como miocarditis. En una persona que tiene alto riesgo porque tiene algún problema cardíaco hereditario, puedo entender que le preocupa un poco la miocarditis. Importante mencionar que la miocarditis solo aparece, como mencionamos, en las vacunas de ARN mensajero, no hay miocarditis en los otros mecanismos de vacuna. De hecho, ya también tenemos un video hablando de ese tipo de eventos adversos de las vacunas, que les baja en la parte de arriba. Estos son un poco más raros, que aparecieron ya que se expuso a millones y millones de personas a la vacunación. Simplemente, si hubiera sido un tema de preocupación por la miocarditis, puedes utilizar una de las otras vacunas. Incluso las personas que les dan miocarditis, de nuevo, aquí es un caso un poco diferente porque la persona ya tiene una cardiopatía hereditaria, pero realmente la miocarditis es bastante leve y en la mayoría de los pacientes pasa sin que suceda nada más. Es un poco dudosa esa explicación de por qué no quería vacunarse. De nuevo, hubiéramos recomendado solo otra vacuna que no tenga este riesgo de miocarditis. Ahora, del otro lado de la moneda, por supuesto, tenemos el gran problema de que este paciente está hospitalizado desde el 26 de noviembre y realmente la familia y seguramente él también considera que ya está demasiado débil para ser trasladado a otro hospital y volver a empezar la lista espera para un corazón nuevo. Por supuesto, nunca queremos que un paciente fallezca, no importa las circunstancias en las que esté. Siempre es nuestra labor ayudarlo y apoyarlo, pero en este caso, por supuesto, es una decisión bastante complicada. Le damos el corazón o no le damos el corazón sabiendo que si no se lo damos, ese paciente puede fallecer y por el otro lado, que si sí se lo damos, igual puede fallecer por la infección y podemos perder el órgano y un paciente que sí va a sobrevivir más tiempo. Ahora sí, ese es el paciente que fallece. Cuando este otro paciente que estaba vacunado, que hizo todos los lineamientos para recibir un órgano, no tenía la culpa de que perdiéramos el órgano anterior en un paciente que a lo mejor falleció. Definitivamente, una cuestión bastante compleja. Ahora, ya estamos empezando a ver justamente esta diferencia en pacientes que no están vacunados y que de pronto los servicios médicos pueden, por lo apretado que esté el sistema de salud, cambiar la atención que les brindan. Simplemente, este mismo artículo reporta una mujer de Minnesota que su esposo justamente estaba en el hospital, en terapia intensiva, con un ventilador. Llevaba dos meses en el ventilador, el paciente no se recuperaba, por supuesto, por coronavirus. Originalmente coronavirus, después de dos meses prácticamente podemos asegurar que ya tenía secuelas severas y que por eso no estaba saliendo. El hospital estaba tratando de quitarle ese ventilador para dárselo a otra persona que tenía menos tiempo, que probablemente tenía menos secuelas y más probabilidades de salir adelante. Esto ya lo platicamos antes y es justamente la manera en la que opera el triage. Si hay muy pocos recursos, se los asignas justamente a los pacientes que tienen una mayor probabilidad de sobrevivir. Hablando de nuevo de este tema de la donación de órganos. Por supuesto, un paciente que ya está intubado, que lo estamos manteniendo vivo a través de la intubación y que le vamos a quitar esa ventilación, es una decisión de nuevo extremadamente complicada. Mientras nosotros tengamos más casos y el sistema de salud esté mucho más apretado, también va a ser más frecuente que encontremos este tipo de casos y que tengamos que tomar decisiones bastante duras. Básicamente, esta es la noticia. De nuevo, en la descripción del video van a encontrar el artículo para que lo lean con mucho más detenimiento. Quiero que me digan, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hubieran hecho? ¿Ustedes le hubieran negado el corazón a este paciente o se lo hubieran dado y vamos a arriesgarnos y ojalá sobreviva? Y ya al siguiente, pues vemos, tardaremos, pero vemos de dónde sacamos otro corazón. Incluso en el caso del paciente con un ventilador, ustedes lo hubieran dejado en el ventilador al que ya estaba ahí, que no se vacunó o se lo hubieran pasado a alguien que simplemente no tiene tantas secuelas y tanto tiempo en el hospital o solamente para los que sí se vacunaron, pensando que ellos son los que a lo mejor estaban haciendo más para protegerse de la infección severa. Por favor, cualquier comentario, cualquier opinión que tengan, no olviden dejar en los comentarios. Finalmente, antes de irnos, quisiera agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación de uno o de dos dólares al mes, porque realmente no se dio mucho para hacer este tipo de investigaciones y de contenido. Este video en particular quisiera dedicárselo a elizabeth G Vargas G, Aldo Novelo, Doctora Miliz, Pablo Antonio, Malinche Carrasco, Matías Hernández, Yami Pascasio, Diana Olvera, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Leonor Pavés Cabezas, Carlos Ramírez, Luis Fernando Zacarías, Joab Rodríguez, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Gilberto Argueta, Mari García, Javier Mejía y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos hacer este tipo de contenido. Con esto terminamos el video de hoy y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmografía al dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!